¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos a ver con quién nos empareja. Nos empareja con un jugador de bandera internacional. Y estaba preparando ya el gambito dama aceptado. Bueno, vamos a jugar. El alfil habitualmente en el call va allí en D3, no en E2, pero... Probablemente el rival también tiene sus trucos. Vamos a jugar aquí. ¿Me querrá capturar en F6? Voy a jugar aquí entonces. Si me capturan acá... No, vamos a jugar aquí. Jugamos acá. Cuidado aquí. Ah, bueno, ahí vamos a perder un peón. Me apuré un poquito, pero bueno. Vamos a jugar igualmente. Uy, no la vio. O quizá yo no la vi, pero me estaba... Tenía la posibilidad de capturar el rival. Ok, aquí pensando. Si aquí... Vamos a jugar acá, atacando. El peor en E5 ayuda a que este alfil no juegue del todo. Bueno, voy a ir... Trayendo mis pies sencillas. Voy a jugar aquí. No tendrá un ataque el rival. No tendrá un ataque el rival. Quién sabe. En mi afán por jugar un poco más rápido que de costumbre, me ha ido dejando algunas cosas, ¿no? Siempre me tomo una pausa, quedamos bien, pero a veces sufrimos en el reloj, perdemos por tiempo, con posiciones igualadas o incluso mejores. Pero... Aquí estamos, con ventaja de tiempo ya de 20 segundos. Aquí quiero ver qué puedo jugar. Caballo por... Creo que la tengo porque capturo con tiempo de jaque. Puede ser. Acá... Tengo un problema con este caballo. A ver, voy a jugar. Aquí. Y ya medio que estoy mentalmente tratando de encontrar las mejores jugadas. Vamos a jugar aquí. Justamente quito el alfil. Pensaba capturar en D4 en algún momento. Aquí. No, no puedo eso aún. No me estoy dejando algo acá. Voy a jugar acá. Esa. Que parece como el típico ataque... En donde te van a entrar acá, aquí. Aquí viene. Ahora no sé si... Bueno, aquí de momento tengo controlado... Ah, la estaba viendo. Va a venir ahí con todo y con todos. Viene aquí a reventarme, ¿no? ¿Cómo puedo quitar eso? Esa amenaza. Está difícil, ¿eh? Aquí me... No anduve muy precisos aquí. Bueno. Pero va a meter la otra torre. An3. Por eso no hice esta tan rápido. Vale. Bueno, tengo esta, ¿no? De momento. Pero le puedo quitar la torre. Estoy amenazando mate en la última fila. Está viendo cómo lo para. Vale. A puro primove. La vio. Se anticipó. Bueno, hemos perdido acá, ¿no? Así que... Nada que hacer. Ahora a revisar la partida, ¿no? Y acá tenemos, amigos, la posibilidad de revisar la partida. La cual tuvo muchos errores. Jugamos de esta manera. El sistema cole. Yo aquí jugué C5. Que, bueno, la máquina dice que es lo acertado. Después tenemos enroque, caballo C6, D por C, alfil por. Si se fijan, fase de apertura bien jugada. Igualdad casi absoluta. De hecho, a veces el termómetro nos quiere dar un pequeño margen, pequeña ventaja a nosotros. Así que, fíjense, voy sacando las piezas armoniosamente. Todo correcto. Los errores vinieron más adelante. C4. Esto me permite abrir. Y es lo que hago. La máquina también lo sugiere. D por C4 abriendo la diagonal alfil. O sea, está la jugada número 11. Íbamos súper bien. Y aquí jugué alfil E7. Que quizás es un poquito más floja. Es que yo lo que estaba viendo, chicos, era este alfil por F6. Que me obligaba a tomar de peón. Porque la dama está cuidando el alfil, ¿verdad? Pero bueno, la máquina sugería, por ejemplo, jugar esto. Así de simple. Y probablemente... Esto no era tan malo para las negras. Se abre la columna, ¿verdad? El alfil mira también. Al enroque. Por ahí podría haberse hecho algo mejor. Pero he jugado alfil E7. Sigue esto con dama E2. Torre C8. Centralizando la pieza pesada. Torre D1. Dama C7. Caballo C3. Y aquí me preocupé mucho por el salto de caballo acá, ¿verdad? Pero no es necesario. Si caballo aquí simplemente me vengo... Por ejemplo, a B8 y ya. Pero hice este A6. Que le da evidentemente la chance. Ahí ves el termómetro cómo se modifica por alfil por A6. Y lo dije durante la partida. Traté de jugar rápido. Pero bueno. Aquí ya me aprovecho de arreglar, ¿verdad? La posición otra vez es igual a... Torre F de 8. E5. Y aquí yo pensé en varias. Caballo acá. Caballo aquí. Caballo acá. Pero hice una que es correcta, dice la máquina. Caballo D7. Torre 1. Y aquí, bueno. Lo que yo hago es caballo B6. Buscando las casillillas. C4. D5. Caballo E4. Y un juego aquí. Torre D7. Que es un error, parece. El rival ya tenía esta. Y juega esta. Desaprovechando la oportunidad tenía caballo F6. Bombazo. Obligándome a capturar porque si no se me cae en la torre. Aquí, acá. Y luego. ¡Alfil por E6! ¡Wow! Alfil por E6 me iban a hacer el bombazo. El tremendo bombazo. Aquí capturar ya sería suicida. Porque obviamente se me cae todo. No habría que cubrir con la torre. Porque si juego rey H8 me hacen peón. Y fíjense cómo sale la diagonal del alfil de B2. Pero aquí. Huelo mal, ¿verdad? Más que mal. Estoy rey H8, caballo G5. Y uff. Qué horrible posición, ¿verdad? Bueno, volvamos a la partida. Entonces. Torre Hc1. El rival desaprovecha el bombazo de caballo F6. Sigo con torre Cd8. Caballo D4. Caballo por D4. Alfil por D4. Algo pasó ahí con el sonido de las piezas. En fin. Caballo C4. Alfil A1. Aquí él podría haber apretado. Alfil C5 quizás. Bueno. Yo voy acomodando las piezas. Todo esto se mantiene más o menos igualado. Y aquí yo ya venía viendo este caballo F6. Quizás debía haber jugado rey H8. La máquina lo sugiere como segunda opción. Alfil por A4 es la más. Eliminándose alfil. Pero he jugado. Daba B7. Y me dejo. Entonces esto ya quedó peor. Alfil por F6. E por F6. G6. Y wow. Obviamente ya veía que se me metían acá. Así que me preparo. Pero la posición ya es muy mala. El rival. Se preparaba para entrar al H3. Torre D3. Dije yo. Torre por D3. Alfil por D3. Pero te van a meter. Igual acá. Una torre. Bueno. Por tal motivo. Yo juego G5. Que bueno. Fíjate que es peor. Porque se puede ya. Capturar el. Alfil. ¿Verdad? Aquí tendría que haber jugado. Dama D5. Y luego. Por ejemplo. Si. Torre H3. Aquí creo que. Que saco ventaja. Por ejemplo. Puedo jugar aquí tranquilamente. El alfil. Ahora sí que protege. Y si torre por. Simplemente Dama por. Sigo mirando. Sigo amenazando mate. En la primera. Etcétera. Así que G5. Error. Pero ya estaba con 10 segundos. Estaba muy apurado. Y aquí. Una serie de. Errores lógicos. Por el apuro del reloj. ¿Verdad? Así que mucho no se podía hacer. Ya que. Son 3 minutos sin incremento. Y bueno. Lo que ustedes ya vieron. ¿Verdad? Ok. A pesar de la derrota. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si es así. Apoya este video con tu like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Más bien video. Perdón. Video. Chao. Chao.